Hola, ¿cómo están? Una vez más les saludo de parte de todo el proyecto, de los directores, de las tutoras que tanto los aman, de las economas, todos los amamos muchísimo. Y el día de hoy tenemos pues el montaje de la corona, pero quiero antes de iniciar darle un saludo muy importante y muy especial a estas personas que hacen parte ya de cada grupo en los centros de desarrollo de habilidades generadora de ingresos y tiene que ver con las mamás, las tías, las abuelas, las primas, las cuñadas, que le ayudan tanto a estos chicos con el montaje de sus proyectos. Las felicito, tanto por el versículo aprendido porque tiene que ver como con esa responsabilidad, ese sentido de pertenencia con nosotros cuando colocamos esas tareitas que son muy fáciles de hacer, como aprenderse en un versículo, llevar la tarea cada ocho días. Entonces este saludo, valga la pena, va para toda la familia, aquellos que se involucran tanto en las habilidades. Esto es para nuestro crecimiento personal, pero también para tener recursos económicos y poder vender. Aprovechemos las redes sociales, aprovechemos el primer proyecto que ustedes hacen para mostrarlo y de ahí pueden tener sus encargos para que así crezcan en la parte económica también. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes y empezamos entonces con el montaje de nuestra corona. Como ustedes ven, yo les he mandado a ustedes el link para organizar nuestros meses. A mí me ha servido demasiado porque siempre voy a encontrar lo que tengo que hacer de tareas para todo el mes. Desde la semana, todo. Entonces, que necesito llevarles a Alejandra el pelito del muñequito o que necesito llevar el kit completo para cierta persona. Todo esto me ayuda a organizarme, por eso es importante que ustedes también tengan su agenda y por eso les he mandado cómo elaborarla con puros elementos reciclables. Y mire cómo queda bonito. O sea que les pido, pues, o les invito para que se animen y mantengan el tiempo organizadito a través de estas manualidades también que se pueden hacer, muy económicas y que me mantienen y me ayudan a manejar bien el tiempo en la semana y así. Bueno, ustedes vamos entonces ya como a entrar en materia. Esto va a ser una primera parte porque la otra la voy a hacer en otro videíto. Ustedes van a recibir primero que todo la primera parte de este proyecto que son todos los corazones. ¿Listo? Adicional van a recibir también este aro, madera láser, muy bonito. Y la tarea que tienen para esto es la siguiente. Ojalá le pidan el favor a alguna persona, sea al papá o al tío o a un vecino que tenga taladro y me pueden hacer esos dos huequitos. Con el ánimo de este para colgarlo y este para aquí ponerle una cuerdita y colocar nuestra decoración. Que más adelante les diré también cómo se hace. Bueno, vamos a requerir para este trabajo entonces lo que es el hilo que tienen también disponibilidad en el proyecto para que enrollen el hilito y puedan hacerlo. Entonces, después de que ustedes reciben los corazoncitos van a recortar y van a unirlos todos con la punta de filete que ya conocemos. Ya ustedes la conocen. Esta es la punta que se requiere para este trabajo. Van a unirlos. Aquí hay 10 corazones más o menos. La verdad son 10 o son 11. Yo creo que es... Sí, aquí caen más o menos 11 corazoncitos. Lo que pasa es que estamos obviando uno porque ustedes saben que viene también un moñito que ustedes le van a colocar. Esta sí va a dar cuenta de ustedes. Esto también fue un pedazo. Yo tenía reciclable por aquí. Entonces hice el moñito. Pero bueno, esta cinta también es económica. Ustedes también pueden de pronto conseguir esa o si tienen en la casa otra. Bueno, la pueden hacer. Lo importante es el tamaño del moño. Bueno, esta es la primera fase. Coser los corazones y empezar a pegarlos de esta manera. ¿Con qué se van a pegar los corazones? Se van a pegar con silicona líquida. Pero tengo que tener mucho cuidado o puedo marcar para poder que nos quede bien organizado esto. Bueno, aquí ya vemos. Ustedes tienen que aprender a acomodar los colores. Podemos empezar con el blanco. Recuerden que vamos a dejar el espacio del moño. ¿Listo? Entonces se puede seguir con el rojo. Luego con el verde. Miren que la posición va hacia adentro de la punta. Y seguimos nuevamente con el blanco. Me haría falta tres poderes de acá. Ubicados de manera de que nos queden lo más. Ahí, miren. Por ejemplo, ahí ya nos dio. Cuando ustedes vayan a colocar esta parte, si quieren, lo marcan, lo que sea. Pero que nos queden bien centraditos. Miren cómo va quedando más o menos. Bueno, adicional a eso también ustedes le pueden conseguir una cintia que se le puede colocar aquí alrededor como decoración. ¿Sí? Se le puede comprar, no sé, una, algo pequeñito. En esta ocasión yo le coloqué este. Pero puede ser algo mucho más, digamos, más bonito. O yo le daría pues como unos pequeños muestras de lo que puedo tener. Bueno, aquí hay algo muy importante. Y esto creo que es de las cosas de esta corona lo más importante que les puedo dar. Bueno, este material se llama peluche pero largo. Ustedes saben que este material es costosísimo. Aproximadamente el metro está en 60 mil pesos. Se hace la inversión que para ustedes, que son muy importantes para nosotros, y queremos que sus trabajos queden súper bonitos. Aquí es donde le pido también el favor, como esto es una actividad como para la familia, las mamás se involucran también aquí con esto. Y es lo siguiente. Después de que ustedes van a recibir esto, esta barbita, un poquito más pequeña porque yo la mía ya la tengo lista. Entonces aquí va a venir marcadito como algo así. Miren lo que voy a hacer. Es muy importante que vean este video antes de hacer cualquier cosa para no dañar las telas. Vea lo que yo hago. Nunca recorto así como, no, como unicorriente porque eso es un material que se llama pelo largo y entonces si lo cortamos así queda como trasquilado. Y se daña, ya no serviría. Entonces miren lo que hago. Solamente estoy utilizando la punta de mi tijera. Si yo no hago esto, automáticamente se me daña la tela. Entonces mamás o las que estén a cargo de esto, tías, primas, miren lo que se hace. Tiene que ser solamente cogiendo la tela. Nunca voy a poder darle al peluche pelo largo porque entonces se dañaría la, ya, se dañaría entonces la tela. Listo. Entonces todo esto que ustedes están aprendiendo, mamás y jóvenes, chicos del proyecto, saben que es una oportunidad para que ustedes puedan salir y vender. Miren, les digo entonces ya aquí, ya quedó cortico, ya quedó cortado, perdón. Todo esto, todo este excedente se retira con mucha paciencia. Y eso se te va a soltar un poquito, pero eso no tiene nada que ver, pues, ya queda lista nuestra barbita. Ah, y yo voy a botar esto porque es que esto ya lo voy a botar con la basura. Ah, ah, mis riesgos. Esto te va a servir para una capucita del mismo muñeco que vamos a tener. Por ejemplo, aquí está ya hecho. Miren que acá, por ejemplo, tiene un pedacito. La barbita, miren la posición en la que van. Pero les voy a hacer un segundo video, para que estén muy atentos en la segunda entrega, de cómo vamos a organizar este señor. Por lo demás, van a recibir entonces ustedes eso que... Ya. Entonces, esta será para la próxima entrega que tengamos, la elaboración de todo su muñeco. Quiero felicitar de todo corazón a las familias que se han unido con estos proyectos. En ocasiones he visto que superan las expectativas tanto del centro de desarrollo como de la profesora. Entonces, quedamos, vamos con este proceso hasta acá. Ustedes van a conseguirse de pronto la decoración, un ponconcito, es muy económico. Van a conseguirse de pronto un cordoncito rojo o verde, todo lo que sea alusivo pues como a la Navidad. O una cinta, también es muy económico, puede ser cinta ilusión, el metro vale como 300 pesos. Y van consiguiendo sus cositas, porque esto nos va a quedar espectacular. Y yo sé que ustedes pueden llegar a vender. Y todo, ese es el propósito como del centro de desarrollo de su patrocinador. Y recordarles una vez más, el texto bíblico es importantísimo que ustedes no solamente lo repitan, sino que mediten en él. Para nosotros es muy importante. Entonces, eso. Bueno. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima parte de este proyecto.